Él es Alejandro Pineda de 12 años y a pocos días de cumplir los 13, es simpático y tímido, de pocas palabras y las visitas en ocasiones lo estresan. En su pequeña habitación suele pasar gran parte de su tiempo, por su condición física no va al colegio y sus problemas de salud le afectan su vida habitual. Padece aparte de una super obesidad mórbida, otras seis enfermedades huérfanas y su vida depende de una adecuada atención en salud. Nosotros llevamos 13 años con él, 13 años de lucha, diciéndole a la EPS que nos ayude con él, donde me niegan por decir hasta los pañales, que el niño tiene que estar de cama para poder darme pañales para el niño. El caso de Alejandro es poco usual, sus problemas de salud requieren atención prioritaria y casi que permanente para su familia, ha sido toda una odisea garantizar su bienestar. Come desenfrenadamente, el niño no mastica, el niño puede comerse hasta el cuido de los perros, o sea, él es desenfrenado, yo tengo que estar escondiendo la comida, de todo, porque él todo se lo come, si ve una papa cruda se la come, si ve el cuido de los perros se lo come, el niño es desenfrenado para comer, no mastica, entonces por ende, traga entero. Con ayuda de un abogado recientemente, la familia instauró una acción de tutela con la cual esperan obtener respuestas por parte del Estado. Sura, la EPS que atiende a Alejandro, aseguró que están estudiando el caso y esperan pronto entregar una respuesta.